Primero que quedó esclarecida la competencia dentro del interior del local donde la ordenanza dice muy claramente que quien dispone las sanciones por alguna falta que se cometa, que se pueda verificar, la tiene el personal de la municipalidad. La tarea mía es esa, tengo gente a cargo en los boliches trabajando en eso y en todo lugar de evento con espectáculos. Y bueno, la potestad la tiene el municipio y eso quedó clarito y evidenciado. Y vivirlo vivo intensamente en estos días con algunos avatares que hemos ido solucionando y que tratamos de solucionar con el correr de los días poniendo bastante predisposición para evitar conflictos. El intendente se refirió a la tarea de ustedes y dijo que en cierto modo en estos procedimientos que hasta aquí eran conjuntos con el Ministerio de Seguridad se ninguneaba el trabajo de los inspectores municipales. Cuando se le pide a los bolicheros que dejen momentáneamente de cumplir con la capacidad que oportunamente les había otorgado comercio, estábamos por llevar adelante esa tarea. Yo tomo conocimiento de que el personal de la policía de la provincia iba a proceder a contabilizar también el ingreso de las personas. Consideramos que era nuestro trabajo y que con ese accionar se ponía en duda la honestidad, la transparencia que nosotros podíamos llevar a cabo cumplimentándola. ¿Usted cree que el chequeo que hacía el Ministro Tierno era porque creía que ustedes hacían digamos la vista gorda? Esperemos que no haya pensado así. Yo lo tomé como que pensaban así. En su momento de calentura lo tomé así, te digo cómo fue. Fue un momento de bronca interna muy grande y decidí proceder de esa manera. Incluso hasta ofrecí irme a mi casa si no se aceptaba. Porque creo que hemos sido transparentes, hemos sido serios, responsables, hemos tratado de no confrontar con el bolichero, de ponerlo a la realidad con la norma municipal, de que la respeten, de que colaboren, ¿viste? Y bueno, de repente nos encontramos con esto. No me gustó, no lo voy a pasar por alto a eso. No quiero pasarlo. ¿En qué condición queda esta gente del Ministerio de Seguridad que el sábado pasado, a pesar de la modificación de la ordenanza, que deja en claro competencia de quienes ingresaron a la fuerza en un boliche? Bueno, lo tendrán que evaluar ellos en su momento y la gente que se siente damnificada por ello.